hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más para nuestro canal así de que hoy pues estamos acá con un saludo mis balucos todos mis paisanos un fuerte abrazo bueno en esta ocasión estamos ayudando aquí el suedro así es aquí anda también el suegro de neribe bueno miren que él pues vino a ayudar acá a su suegro más bien a jalar lo que es parte de una tarea de leña y ahora dos tareas de leña falta una si buena leña pero esa aún le falta verdad unidad a esa le falta un verdad que se seque bien si así si así es se seca pues peor con estos solitos de que se están pegando ahorita el nombre y pues miren hoy como cuánto más o menos están cobrando ahorita 50 y a un carro sólo le entra una tarea si bien a perchá se la lleva o se lleva más digo yo si va si va si pues entonces ustedes es un gusto poder estar grabando acá nuevamente para el canal de viva guatemala y desde ya pues agradeciéndole ahí amablemente a todas las personas de que nos vayan a ver que ahora pues empezamos acá con un récord nuevo y muchas gracias a todos los que vayan a estar viendo este vídeo miren colón se está ganando más al suegro hoy sí colón hoy sí hoy sí puro baluc sombrero sombrero de masculino puro masculino miren así es como luce por acá todo alrededor donde andamos solo venimos por esas tareas de leña y creanme de que quisimos hacerles un vídeo acá de todo lo que se lleva a cabo acá pues 100% de chapines 100% guatemaltecos esperamos de que se encuentren muy bien también ustedes todo alrededor aquí aproximadamente hay como unas 6 manzanas para unidad o más ah desde el asfalto a topar allá el cerco media media parcela la parcela tiene 28 aquí hay 14 manzanas 14 manzanas o sea de ah miren hasta donde toparía allá se ve el cerco ajá pasa el sangoncito ahí se ve el cerco dividido si para regar con gravedad para así que se va a alargar si fuera mía lo hubiera vendido fuera mía lo hubiera vendido ahorita con este tiempo es un tesoro 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 es un millonario es un tesoro es un tesoro pero miren los tesoro lo han dejado los abuelos de los abuelos de los abuelos es una cadena eso ya te imaginas para la señora donde esta unita ay Dios quiere ganas ahí si que como dice dicen por ahí va un dicho de que las personas de antes se movilizaban ajá no tiene hijo no tiene hijo no tiene hijo la sobrina le va a quedar a la sobrina a la sobrina una sobrina una sobrina que acaba de subir ya van a ir a hacer aquí a San Pablo y nos va a hacer allá ¿será que me adopta a mi? me quedo eh te doy una manzana ahí ay Dios aquí para sembrar para sembrar mil pues esta bueno verdad don Idán es muy buenísimo como una platanera va si porque ahí mismo pasa el Sanjón miren ahí pasa el Sanjón se pone un motor de riego y ah no hombre que harias con todo este terreno eh que harias con todo este terreno Nery ah que harias vos con este terreno que harias con esta terreno lo hace a este mil pa el agua ahí suele el agua ayuda el otro hay el otro hay pato con el chuelo hay su ayuda el terreno con un sartén así fijate de que otra siembra que también de que se puede llevar acá es el tabaco, ¿verdad? Y ahorita van a empezar a hacer el almacenco de tabaco. Imagínese. Y dicen que en la siembra el tabaco se gana. Yo si lo que sembraría yo es milpa. En todos los negocios se invierten. En todos los negocios. En todos los negocios llevan inercioso. Sí, entonces ahí sí que qué bonito va y qué bendición tener terrenos así enormes porque a veces hay personas de que no tienen van donde tan siquiera hacer una sucoachita y miren acá qué bendición de terreno, créanme de que esto es algo de que uno pues tiene que agradecerle primeramente a Dios y al esfuerzo que la persona ha hecho y lo vuelvo a repetir acá con este terreno, miren. Y esto está larguísimo. Este terreno 14 manzanas. O sea que una parcela tiene 28. 28. de ancho tiene 3,5 y medio que las parcelas tienen 7 tiros de ancho. 7 tiros de ancho. Ahora de largo si no se la canta que bonito va. Qué bendición va Don Idán. Lo huele que es puro plan. Mira. Sí. Pistas de besos. Sí. Y los salgones que van allá por este salgón más adelante. Oh. Si, salgones de cerca y se enterando. Ahí hay algo para riego y para los animales. Sí, verdad. ¿Qué son los ganados? ¿No entiendes? Ah, tiene ganado. Ajá. Tiene los 10, que es mío hasta allá. Oh, sí, sí. ¿Cuántos? 40, 9 días. Ja. O sea, tiene para vivir. Con dos manzanas que venda, viejo. Pero bueno, así de que para llegar a tener las cosas pues se tiene que trabajar y tener fe, tío, de que uno puede lograr en llegar a hacer sus cosas porque no no es nada fácil, va. Ahí sí que cada esfuerzo pues tiene su recompensa y miren de que eh qué bonito es es tener una bendición de tierra así por acá y pues miren y ahora pues nos venimos acá a ayudar al suero de de Colón y pues hoy sí se va a ir cargado ahí de de bastante leña ya que son dos tareas de que se van a cargar. ¿Qué se va a poner la vainilla con un niño con un niño? Ahí ya solo un par de días más, va. Ahí para la leña solo un par de días más. Ajá. Ya, está seco. Sí. 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 A medio asfalto. Ay, Dios. Para cocer frijol está bueno eso. Miren, ve. Eh, así de que muchísimas gracias a todas las personas que nos vayan a estar viendo. Ya saben, compartan los videos, suscríbanse aquí al canal de vivaguatemala.me y desde ya, pues, eh, muchas gracias a todas las personas de que están ahí al pendiente de cada de cada notificación que les llegue. Ya saben, ustedes, para aquel que no se ha suscrito, suscríbanse, toquen la campanita de notificación para que sean los primeros en recibir las notificaciones. Y, pues, no sé a cuánto lo voy a dejar. ¿Cuánto, Dios? Eh, diez ya casi. Ahí, ¿algo? Ajá. Entonces, eh, hoy sí se va a llevar suficiente leña para cocinar. Porque, imagínense, ahorita es raro conseguirse leña seca, ¿Va, Dios? Cuesta conseguir. Sí. Yo lo que hago, como les digo, caparo, leña, ¿Va? Llevan dos tareas aquí, en unos ocho días hago un par de tareas. La tengo montonada para que se vaya secando. Cuando esta se vaya secando, ya empiezo a que sea verde consigo más, ¿Va? Ah, ya. Sí, pues. Qué bueno. Porque es importante la leña. Qué bueno, es un gran ejemplo, mira. Es un buen ejemplo para el yerno, ¿Va? Sí. Me pongo pilas. Ah, vaya, güey. Ah, jajajaja. Jajajaja. Va, entonces, vamos a dejar el video por acá. Nos vemos ahí siempre en un próximo video. Hasta la próxima, entonces, se cuidan. Chau. 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 Chau.